¡Hola de nuevo, mis queridos amigos y amigas! Os quiero comentar que, a ver, ya he leído como 20 libros de Agatha Christie, creo que este es el número 21, y aún no me he leído ninguno de sus clásicos y eso no puede ser, eso está feo, está muy feo, eso hay que arreglarlo. Así que para la próxima votación, que ya sabéis que aquí votamos las próximas lecturas, pues eso, simplemente pondré los grandes clásicos de Agatha Christie para que el que salga sea uno de los clásicos. Van a ser Asesinato en el Orient Express, Muerte en el Nilo, Diez Negritos, no sé si habrá alguno más que se me escape, si se me escapa alguno me lo podéis dejar en comentarios, pero eso, que la próxima votación va a ser todo de clásicos de Agatha Christie, de sus grandes ventas, que es que aún no me he leído ninguno, y ya me he leído 21 y no puede ser, tengo que arreglar eso. Y bueno, ya sabéis que basa en dos votaciones, la primera votan los miembros del canal, si quieres hacerte miembro y votar también en esta primera fase tienes que darle al botón de unirme, que encontrarás debajo del vídeo o abajo en la descripción también hay un enlace que te llevará a ello. Y ya pues los que más voten los miembros pasan a la final, esos dos libros, que ya sí se vota entre todo el mundo. Ya veis, ya una vez dicho esto, pues vamos a seguir con la lectura. Vamos a conocer a esta mujer, se enamorará de ella, ya veremos. Capítulo 11 A la mañana siguiente salí a hacer algunas compras y regresé al hotel más tarde de lo previsto. Me encontré a Eli sentada en el vestíbulo en compañía de otra joven alta y rubia, Greta. Ambas se estaban dando un ardón de charlar. Nunca he sido muy bueno para la descripción de las personas, pero lo intentaré con Greta. En primer lugar, resultaba evidente que era, tal como había dicho Eli, muy hermosa y también, como había admitido Mr. Limpincott, muy a su pesar, muy elegante. Si dices que una mujer es elegante, no significa necesariamente que la admires. Por lo que había deducido, Limpincott no admiraba a Greta. De todas maneras, cuando Greta cruzaba el vestíbulo de un hotel o entraba en un restaurante, los hombres volvían la cabeza para mirarla. Era una de aquellas rubias de tipo nórdico con el pelo color oro. Lo llevaba recogido al estilo del momento y no peinado a cada lado del rostro como era la moda en Chelsea. Parecía exactamente lo que era. Sueca o alemana del norte. Si le pusieras un yelmo con un par de alas, podría ir a cualquier baile de disfraces ataviada de Valkiria. Sus ojos eran de un color azul claro y su figura era digna de admiración. En pocas palabras, era una mujer que cortaba la respiración. Me acerqué a ellas y las saludé de una manera natural y amistosa, aunque no niego que me sentí un tanto incómodo. ¿No soy muy bueno en eso de disimular? Eli dijo inmediatamente. ¡Por fin! Mike, esta es Greta. Me alegra que al final tengamos la oportunidad de conocernos, Greta. Respondí con un tono pretencioso y no muy alegre. —Como sabes muy bien —comentó Eli—, nunca hubiéramos podido casarnos sin su ayuda. —Yo creo que de una manera u otra hubiéramos terminado casándonos —repliqué. —Imposible. Se nos hubieran echado encima sin decir «agua va». Se las hubieran apañado para acabar separándonos. —Dime una cosa, Greta. ¿Se portaron muy mal contigo? Todavía no me has comentado nada al respecto. —No soy tan tonta como para sentarme a escribir mis cuitas a una pareja feliz que está en plena luna de miel. —¿Se enfadaron mucho? —Por supuesto. ¿Qué pensabas? Pero yo estaba preparada, te lo aseguro. —¿Qué dijeron? ¿Tomaron alguna represalia? Intentaron hacerme la vida imposible. —Respondió Greta alegremente. —¿Para empezar, me despidieron? —Sí, supongo que eso era inevitable. ¿Pero qué han hecho? Después de todo, no podían negarte las referencias. —Claro que podían. Tienes que entender que, desde su punto de vista, yo desempeñaba un trabajo de confianza y me aproveché de la situación descaradamente. La verdad es que disfruté muchísimo. —¿Qué haces ahora? —Tengo un trabajo que me está esperando. —¿En Nueva York? —No, aquí en Londres. Un puesto de secretaria. —¿De verdad que estás bien? —Mi querida Ellie, dijo Greta. —¿Cómo no voy a estar bien con ese magnífico cheque que me enviaste en previsión de lo que podía ocurrir cuando se destapara todo el asunto? Su inglés era muy bueno y apenas sí se notaba el acento extranjero. En cambio, utilizaba una serie de expresiones coloquiales que no acaban de sonar correctas del todo. —He visto un poco de mundo. He conseguido un lugar cómodo en Londres y me he comprado muchísimas cosas. —Mike y yo también hemos comprado mucho, señaló Ellie con una sonrisa. —¿Era verdad? Nos lo habíamos pasado en grande comprando por toda Europa. Era maravilloso disponer de dólares para gastar, sin tener que preocuparnos de las restricciones monetarias inglesas. Brocados y telas en Italia para la casa. También habíamos comprado cuadros en Italia y París a unos precios que a mí me parecieron de escándalo. Ir de compras con Ellie me había abierto las puertas de un mundo absolutamente nuevo. —¿Vosotros dos parecéis la viva imagen de la felicidad? Comentó Greta. —Todavía no has visto nuestra casa, dijo Ellie. Será maravillosa. La están construyendo tal cual la habíamos soñado. ¿No es así, Mike? —La he visto —manifestó Greta. En cuanto llegué a Inglaterra, lo primero que hice fue alquilar un coche y viajar hasta allí. —¿Y? —preguntó Ellie. Lo mismo pregunté yo. —¿Veréis? —contestó Greta con una expresión un tanto triste. Meneó la cabeza. A Ellie le desapareció el color de la cara. No podía creerlo. —Pero yo no me dejé engañar. Adiviné en el acto que Greta pretendía divertirse a nuestra costa. Si por un momento pasó por mi cabeza el pensamiento de que su idea de la diversión resultaba un poco cruel, no llegó a cuajar porque Greta se echó a reír con una risa sonora y cantarina que hizo que algunas de las personas presentes en el vestíbulo miraran en nuestra dirección. —¿Os tendríais que haber visto las caras? —dijo Greta. —Sobre todo la tuya, Ellie. —Sólo pretendía gastarte una broma. Es una cosa maravillosa, encantadora. Ese hombre es un genio. —Sí, es algo fuera de la normal. Espera a conocerle. —Ya tuve el placer. Estaba en la obra cuando fui allí. —Sí, es una persona extraordinaria. —¿Pero te asusta un poco? ¿No os parece? —¿Asusta? —pregunté sorprendido. —¿A qué te refieres? —No lo sé. Es como si pudiera mirar a través de tu cuerpo y ver al otro lado. Eso siempre resulta desconcertante. —Otra cosa os quería decir. —Parece enfermo. —Está muy enfermo. —¡Qué pena! —¿Qué tiene? ¿Tuberculosis o algo así? —No, me parece que no es tuberculosis. Es una enfermedad relacionada con la sangre. —Comprendo. La verdad es que ahora los médicos lo curan casi todo si antes no te matan en el intento. Pero no pensemos más en las enfermedades si hablemos de la casa. ¿Cuándo estará acabada? —Yo diría que muy pronto. Dado el ritmo al que avanzan las obras. Nunca imaginé que se podía construir una casa tan rápido. Respondí. —Ah, eso es solo cuestión de dinero. Comentó Greta con un tono despreocupado. Turnos dobles, gratificaciones y lo que haga falta. La verdad, Eli, es que no acabas de comprender del todo lo maravilloso que es tener tanto dinero. Yo sí que lo comprendía. Durante las últimas semanas no había hecho otra cosa que aprender. Como consecuencia de mi matrimonio, había entrado en un mundo diferente y que no se parecía en nada a como me lo había imaginado desde el exterior. Hasta ahora, mi mayor contacto con la riqueza había sido aquella ocasión en la que acerté un doble ganador en las carreras. Había recibido un buen fajo y lo había gastado a un ritmo frenético en todo tipo de caprichos. Algo vulgar, desde luego. La vulgaridad típica de mi clase. Pero el mundo de Eli era distinto. No era, como yo había pensado, la pura y desmedida acumulación del lujo. No se trataba de tener baños más grandes, casas enormes, electrodomésticos de todo tipo, comidas exóticas y coches veloces. No se trataba de gastar por gastar y de pavonearse ante la gente. En cambio, era curiosamente sencillo. La sencillez que aparece cuando no tienes ninguna necesidad de pavonearte. No quieres tres reyates o cuatro coches, ni tampoco puedes comer más de tres veces al día. Y si te compras un cuadro bueno y muy caro, es que quizá no quieres más que uno en la sala. Así de sencillo. Todo lo que tienes es lo mejor de lo mejor. No tanto porque sea lo mejor, sino porque si te agrada o quieres una cosa, pues no hay nada que te impida tenerlo. No hay un momento en el que digas, esto no me lo puedo permitir. Aunque no acababa de entenderlo, era precisamente poder tener todo lo que empujaba a la sencillez. Recuerdo que fuimos a una galería donde había un cuadro de un impresionista francés, creo que Cezanne. Me aprendí el nombre de memoria porque lo confundía con Zíngara que, al parecer, es una orquesta gitana. Después, mientras paseábamos por las calles de Venecia, Eli se detuvo a mirar las obras de algunos artistas callejeros. La mayoría de los pintores se dedicaban a los retratos de los turistas que parecían todos iguales. Unos dientes descomunales y el pelo rubio hasta los hombros. Eli acabó comprando un cuadro pequeño. Una escena veneciana. El artista nos caló en el acto y le cobró lo que, al cambio, resultaron ser unas seis libras. Lo curioso es que, para Eli, aquel cuadrito de seis libras tenía tanto valor como el cuadro de Cezanne. Lo mismo ocurrió otro día en París. Sin venir a cuento, me comentó. Sería muy divertido comprarnos una barra de pan bien crujiente y comérnosla con mantequilla y uno de esos quesos envueltos en hojas. Lo hicimos. Y creo que Eli lo disfrutó más que la cena del día anterior por la que pagamos veinte libras. Al principio no podía entenderlo. Pero después comencé a verlo más claro. Comencé a comprender que estar casado con Eli no era solo pasarlo bien y divertirse. Tenías que aplicarte. Tenías que aprender a comportarte en un restaurante. Saber los platos que debías pedir y las propinas que debías dar y cuando, por alguna razón, tenías que dar más propina de lo habitual. Tenías que aprender de memoria el vino que se tomaba con cada plato. La mayoría de estas cosas las aprendía mirando. No podía preguntárselo a Eli porque era una de esas cosas que no entendía. Me hubiera dicho, Querido Mike, tú pide lo que quieras. ¿Qué más te da si los camareros creen que tendrías que haberte pedido el vino adecuado al plato que vas a comer? A ella no le importaba porque le era algo natural. Pero a mí sí que me importaba porque no podía hacer lo que quería. A mí no me resultaba natural. Lo mismo pasaba con la ropa. En eso, Eli me echaba una mano porque me entendía mejor. Me llevó a las astrerías adecuadas y me dijo que les dejara que me vistieran. Por supuesto, seguía sin encajar del todo. Pero eso no tenía mucha importancia. Le había cogido el tranquillo. Al menos lo suficiente para tratar con personas como el viejo Lipping Cot y, supongo, para enfrentarme a la madrastra de Eli y a los tíos cuando hicieran su aparición. Aunque todo esto no significaría nada en el futuro. Cuando la casa estuviera acabada y viviéramos allí, estaríamos bien lejos de toda esta gente. Sería nuestro reino. Miré a Greta. Me pregunté qué pensaría de verdad sobre nuestra casa. De todas maneras, era lo que yo quería. Me satisfacía plenamente. Quería ir con mi coche por mi camino particular entre los árboles que conducía hasta una pequeña cala que sería nuestra playa privada a la que nadie podía acceder desde tierra. Bañarse allí sería mil veces mejor que estar en una playa con otro millar de personas. No quería todas las cosas insensatas de la riqueza. Quería. Esta era mi palabra favorita. Quería. Quería. Notaba cómo el sentimiento crecía dentro de mí. Quería una mujer maravillosa. Una casa maravillosa llena de cosas maravillosas. Que no se pareciera en nada a las casas de los demás. Cosas que fueran mías. Todo sería mío. ¿Estás pensando en nuestra casa? Dijo Ellie. Al parecer, Ellie había repetido dos veces que era el momento de pasar al comedor. La miré con afecto. Aquella noche, mientras nos vestíamos para cenar, Ellie me preguntó con un leve tono de duda. Mike, ¿te gusta Greta, verdad? Claro que sí. No podría soportar que no te gustara. Pero sí me gusta. Protesté. ¿Por qué crees lo contrario? No lo sé muy bien. Lo creo porque casi no la miraste. Incluso cuando hablabas con ella. Bueno, supongo que fue porque me sentía un poco nervioso. ¿Nervioso por estar con Greta? Sí. Te impone respeto. Respondí. Y le conté aquello de que Greta me había parecido una valquiria. ¿No es tan gorda como las que actúan en las óperas? Comentó Ellie con una carcajada. Me sumé a sus risas. ¿A ti te parece todo muy bien porque hace años que la conoces? Manifesté. Pero ella es un poco... Bueno, quiero decir que es muy diferente. Práctica y sofisticada. Me las arreglé como pude con un montón de palabras que no me parecían del todo adecuadas. Entonces, añadí sin más, me siento como si estuviera en desventaja. Oh, Mike, exclamó Ellie con trita. Sé que tenemos muchas cosas de qué hablar. Muchos recuerdos agradables. Comprendo que en algún momento puedas sentirte un poco excluido. Pero muy pronto llegaréis a ser amigos. Le caes bien y le gustas mucho. Me lo dijo. Mira a Ellie. Eso es algo que ella te diría de todas maneras. De ninguna manera. Greta no tiene pelos en la lengua. ¿Tú ya oíste algunas de las cosas que dijo hoy? Era verdad que Greta no se había contenido durante la comida. Entre otras muchas cosas, me había manifestado. Ha tenido que parecerte extraño que respaldara a Ellie cuando yo ni siquiera te conocía. Pero me sentía tan furiosa, tan enojada con la vida que ellos le hacían llevar, todos unidos en una piña con su dinero y sus ideas tradicionales. Ellie nunca tuvo la oportunidad de divertirse por su cuenta, de ir allí donde le apetecía y hacer lo que quería. Deseaba rebelarse, pero no sabía cómo hacerlo. Sí, de acuerdo. Fue así como la animé. Le sugerí que viniera a Inglaterra y comenzara a buscar casa. Le dije que cuando cumpliera los 21 podría comprarse una casa para ella sola y decirle adiós a toda aquella pandilla de Nueva York. Greta siempre ha tenido unas ideas francamente maravillosas, afirmó Ellie. Se le ocurren cosas que a mí ni siquiera se me pasarían por la cabeza. ¿Cuáles eran las palabras que me había dicho Lippincott? Ella tiene mucha influencia sobre Ellie. Me pregunté si era cierto. Por extraño que parezca, no me lo creía, ya que tenía la sensación de que en Ellie había algo que ni siquiera Greta, que la conocía tan bien, acababa de comprender a fondo. Estaba seguro de que Ellie sólo aceptaba aquellas ideas que cuadraban con aquello que estaba dispuesta a hacer. Greta había predicado la rebelión, pero eso era algo que Ellie ya estaba dispuesta a hacer, sólo que no sabía por dónde empezar. Sin embargo, ahora que yo la conocía mejor, me daba cuenta de que Ellie era una de aquellas personas muy sencillas, pero dotadas de una fortaleza insospechada. Creía que Ellie era muy capaz de plantar cara por sí misma si eso era lo que quería. La cuestión era que no lo deseaba muy a menudo. Y me di cuenta de lo difícil que resultaba entender a las personas, aunque se tratara de Ellie, Greta o incluso mi madre, que tenía aquella manera de mirarme con el miedo reflejado en los ojos. También me pregunté cómo sería Lippincott. Lo comenté mientras tomábamos el postre. Mr. Lippincott parece haber aceptado nuestro matrimonio sin mayores inconvenientes. No niego que me sorprendió. Mr. Lippincott es un viejo zorro, opinó Greta. Siempre dices lo mismo, Greta, intervino Ellie, pero creo que es un encanto. Muy estricto, correcto y todas esas cosas. Tú piensa lo que quieras, replicó Greta, pero yo no me fío ni un pelo. No te fías, exclamó mi esposa. Greta meneó la cabeza. Lo sé. Es el vivo ejemplo de la respetabilidad y de la honradez. Es todo lo que debe ser un administrador y un abogado. ¿Quieres decir que ha malversado mi fortuna? replicó Ellie, que no pudo evitar la carcajada. No seas tonta, Greta. Hay mil auditorías, controles bancarios y todas esas cosas. Supongo que es honrado, admitió Greta. Pero esa es precisamente la clase de gente que comete los fraudes. Los demás confianza. Después todo el mundo dice, nunca hubiera pensado eso de Mr. A o Mr. B. Sería la última persona en el mundo. Sí, eso es lo que dicen. La última persona en el mundo. Ellie comentó pensativamente que, para ella, el tío Frank sí que era capaz de meterse en chanchullos de esa clase. Pero no me pareció que la posibilidad le preocupara ni la sorprendiera más de la cuenta. La verdad es que tiene toda la pinta de ser un timador, manifestó Greta. Algo que sin duda es una desventaja. Tanto buen humor y tanta bondad. No creo que nunca llegue a ser un estafador de altos vuelos. —¿Es el hermano de tu madre? Le pregunté a Ellie, porque nunca terminaba de aclararme del todo con sus parientes. Era el marido de la hermana de mi padre. Ella le dejó para casarse con otro. Murió hace cosa de seis o siete años. El tío Frank continuó como uno más de la familia. —Son tres —añadió Greta, siempre dispuesta a ayudar. —Tres sanguijuelas dispuestas a chuparle la sangre a esta niña. —Los tíos carnales de Ellie murieron. Uno en Corea y el otro en un accidente. Así que ella solo le quedaba en una madrastra bastante cascada. El tío Frank, que es un vividor. Y su primo Robben, a quien ella llama tío. Pero que solo es su primo. Después están Andrew Lippincott y Stanford Lloyd. —¿Quién es Stanford Lloyd? —pregunté asombrado. —Otro de los administradores. —¿No es así? —Sí, Ellie. Creo que se encarga de tus inversiones y cosas por el estilo. La verdad es que no tiene un trabajo muy difícil, porque cuando se tiene tanto dinero como Ellie, las cosas marchan por sí solas. Como dice el refrán, el dinero llama al dinero. —Estos son los integrantes del grupo principal —añadió Greta. —Y no tengo ninguna duda de que los conocerás muy pronto. ¿Vendrán todos en masa para echarte una ojeada? —Solté un gemido y miré a Ellie suplicando su ayuda. —No te preocupes, Mike. Luego se irán. Me tranquilizó Ellie con una voz muy amable y cariñosa. Capítulo 12 —Vinieron, aunque ninguno se quedó mucho tiempo, al menos aquella vez, en la primera visita. Vinieron para echarme una ojeada. Me resultó difícil entenderlos porque todos ellos eran norteamericanos y no estaba habituado a su trato. Algunos eran bastante agradables. Por ejemplo, el tío Frank se ajustaba a la opinión de Greta. Pero no te podías fear de él ni un pelo. Había conocido a otros como él en Inglaterra. Era un hombre corpulento con un poco de barriga y grandes bolsas bajo los ojos que le daban un aspecto disipado que no estaba muy lejos de la verdad. Tenía buen ojo para las mujeres y mejor todavía para pillar las oportunidades al vuelo. Me pidió dinero un par de veces. Cantidades pequeñas. Solo para los gastos del día. Creo que no me lo pidió porque le hiciera falta, sino para ponerme a prueba y averiguar si yo era un tacaño. A mí me preocupaba porque no sabía muy bien cómo enfocarlo. Hubiese sido mejor negarme rotundamente y hacerle saber que era un avaro o asumir la apariencia de un manirroto. Algo que distaba mucho de ser. Decidí que el tío Frank podía irse al infierno. Cora, la madrastra de Eli, era la que más me interesaba. Era una cuarentona de buen ver, con el pelo teñido y modales un tanto efusivos. Con Eli se mostró como la dulzura personificada. Olvídate de las cartas que te escribí, Eli. Le dijo. Has de reconocer que tu casamiento fue toda una sorpresa. ¿Algo tan furtivo? No obstante, sé que fue Greta quien te empujó a comportarte de esa manera. No la debes culpar, replicó Eli. No tenía la intención de trastornar a nadie. Solo se me ocurrió que, cuanto menos escándalo, mejor para todos. Por supuesto, Eli, cariño. En eso tienes razón. Tus administradores se quedaron lívidos. Supongo que Stanford Joy y Andrew Lippincott creyeron que todo el mundo les acusaría por no haberte vigilado mejor. Desde luego, no tenía ni idea de lo encantador que es tu esposo. Ni yo tampoco. Me sonrió con la sonrisa más dulce y más falsa que he visto jamás. Pensé que si alguna vez hubiera una mujer capaz de adiar a un hombre a muerte, esa era Cora odiándome. Su dulzura con Eli era fácil de comprender. Andrew Lippincott había regresado a Estados Unidos y, sin duda, la había puesto sobre aviso. Eli había decidido vender algunas de sus propiedades en Estados Unidos, porque deseaba instalarse definitivamente en Inglaterra. Pero había dispuesto darle a Cora una renta considerable para que viviera en el lugar de su elección. Nadie habló mucho del marido de Cora. Deduje que se había ido a vivir a algún país lejano y que seguramente no se había ido solo. Lo más probable es que se estuviera preparando otro divorcio. Esta vez, no sacaría grandes beneficios. Cora se había casado con un hombre mucho más joven que ella y dotado de más atractivos físicos que dinero. Cora necesitaba la renta de Eli. Era una mujer de gustos extravagantes. Sin duda, el viejo Andrew Lippincott le había dicho con toda claridad que la renta podía esfumarse a discreción de Eli. O si Cora se pasaba en la virulencia de sus críticas al marido de su hijastra. El primo o el tío Robben no hizo acto de presencia. Le envió a Eli una carta muy amable en la que deseaba un matrimonio muy feliz, pero expresaba sus dudas sobre las ventajas de vivir en Inglaterra. Si no te gusta, regresa inmediatamente a tu patria. Serás recibida con los brazos abiertos. Yo seré el primero en darte la bienvenida. Parece un tipo agradable, le comenté a Eli. Sí, respondió pensativa, aunque por lo visto no estaba muy segura. ¿Aprecias alguno de ellos o no tendría que preguntártelo? Puedes preguntarme lo que quieras. No obstante, tardó unos momentos. Luego manifestó con un tono vehemente. No, creo que no. Te parecerá extraño. Pero supongo que se debe porque no tenemos un parentesco real. Vivimos todos juntos, pero no somos una familia. Ninguno de ellos es pariente de sangre. Quería a mi padre, al menos lo que recuerdo de él. Creo que era un hombre débil y que mi abuelo se llevó una desilusión con él porque no tenía mucha cabeza para los negocios. No quería entrar a formar parte del mundo empresarial. Le gustaba ir a Florida a pescar y ese tipo de cosas. Después se casó con Cora. Nunca me gustó Cora y creo que el sentimiento es recíproco. No recuerdo a mi madre. Me gustaban el tío Henry y el tío Joe. Eran divertidos. En algunas cosas eran mucho más divertidos que mi padre. Creo que él era un hombre callado y triste. Pero mis tíos sabían divertirse. El tío Joe era bastante alocado, aunque creo que se permitía hacer locuras porque tenía dinero. Se mató con el coche. Y a tío Joe lo mataron en la guerra. Y por aquel entonces mi abuelo era un hombre enfermo y fue un golpe tremendo perder a sus tres hijos. No le gustaba Cora ni tampoco sentía mucho aprecio por ninguno de sus parientes lejanos, como es el caso de mi tío Robben. Afirmaba que nunca podía saber en qué andaba metido. Por eso dispuso que gran parte de su fortuna quedara en un fideocomiso. También dejó legados a museos y hospitales. Dejó una renta a Cora y al marido de su hija. ¿El tío Frank? Pero la mayor parte te la dejó a ti. Así es. Y creo que eso le preocupaba un poco. Hizo todo lo posible para dejarme bien protegida. Te encomendó al tío Andrew y a Mr. Stanford Lloyd. Un abogado y un banquero. Sí. Supongo que lo hizo porque no me creía capaz de cuidar de mí misma. Lo extraño es que me dejara entrar en posesión de mi fortuna a los 21 años y no ordenada que se mantuviera en fideocomiso hasta los 25. Creo que lo dispuso porque era una mujer. Es curioso. Yo hubiera creído lo contrario. Él y meneó la cabeza. No. Creo que mi abuelo estaba convencido de que los varones jóvenes son todos unos alocados y, si no se matan, acaban atrapados en las redes de alguna rubia malévola. Al parecer, consideraba prudente darles tiempo para desfogarse. Pero recuerdo que en una ocasión me dijo Si una muchacha tiene sentido común, lo tendrá tanto si tiene 21 como 25. Y no sirve de nada esperar cuatro años. Porque si es tonta, tampoco habrá ninguna mejoría. Quizá tú no sepas gran cosa de la vida, Eli. Pero tiene sentido común. Sobre todo con las personas. Creo que siempre lo tendrás. Supongo que yo no le habría caído bien. Comenté pensativo. Eli siempre es muy sincera. ¿No intentó convencerme de lo contrario y me respondió con la verdad? No. Creo que se hubiera sentido horrorizado. Me refiero al principio. Después probablemente hubiera cambiado de opinión. Pobre Eli. Exclamé sin poder contenerme. ¿Por qué lo dices? Te lo dije una vez antes. ¿Lo recuerdas? Sí. Dijiste pobre niña rica. Tenías mucha razón. Esta vez no lo dije con el mismo sentido. No quería decir que eras pobre porque tienes mucho dinero. Lo que quería decir es... Vacilé. Que tienes demasiada gente a tu alrededor. Demasiadas personas que quieren cosas de ti, pero que en realidad te tienen muy poco aprecio. Es verdad, ¿no? Creo que el tío Andrew me quiere de verdad. Manifestó Eli con un leve tono de duda. Siempre es amable conmigo y muy comprensivo. Los otros no. En eso tienes toda la razón. Solo quieren cosas. Vienen y te acorralan. ¿No es así? Te piden dinero. Quieren favores. Quieren que les saques de sus apuros y ese tipo de cosas. Lo único que desean es aprovecharse. Supongo que es bastante natural. Opinó Eli serenamente. Pero esa historia se ha acabado. Ahora vivo en Inglaterra y, por lo tanto, no los veré con frecuencia. Estaba en un error, por supuesto. Pero no lo había entendido del todo. Stanford Joyt había venido por su cuenta. Cargado con una gran cantidad de documentos para que Eli los firmara. También hablaron mucho de las inversiones. Las acciones. Las propiedades y de la liquidación de los fondos del fideocomiso. A mí me sonaba a Chino. No podía ayudarle ni darle ningún consejo. Tampoco hubiera podido impedir que Joyt la estafara. Confiaba en que no. Pero, ¿cómo podía estar seguro un ignorante como yo? Había algo en Stanford Joyt que parecía demasiado bueno para ser cierto. Era un banquero y, además, lo parecía. Mayor, elegante. Se comportó muy amablemente conmigo y... Si pensaba que yo era un patán, no lo mostró en absoluto. Bueno, comenté cuando él también se marchó. Ahí se va el último de la pandilla. No crees que valgan mucho, ¿verdad? Creo que tu madrastra es una zorra de mucho cuidado. Perdona, Eli. Quizá no deba decir algo así de Cora. ¿Por qué? Si es lo que piensas. No creo que vayas muy desencaminado. Has tenido que estar muy sola, Eli. Sí, me sentía sola. Conocí a chicas de mi edad. Fui a un colegio elegante. Pero nunca fui completamente libre. Si trataba amistad con unas personas, no sé cómo se las apañaban. Pero siempre conseguían separarme de ellas e intentaban que me hiciera amiga de alguna otra muchacha. ¿Sabes por qué? Porque todo se regía por la escala social. Claro que tampoco llegué a cogerle el suficiente afecto a nadie como para plantarles cara. Nunca hubo nadie que me importara de verdad. Solo cuando apareció Greta. Entonces, todo fue diferente. Por primera vez, alguien sentía verdadero afecto por mí. Fue maravilloso. La expresión de su rostro se suavizó. Desearía... Dije mientras me volvía hacia la ventana. ¿Qué? No lo sé. Desearía, quizá, que no dependieras tanto de Greta. No es bueno depender tanto de otra persona. Ella no te gusta, Mike. Sí que me gusta. Respondí apresuradamente. Claro que sí. Sí, pero debes comprender que para mí es casi una desconocida. Es inútil ocultarlo. Creo que estoy un poco celoso. Siento celos porque tú y ella... Quiero decir que antes no comprendía lo unida que estabais. No estés celoso. Ella fue la única persona que se portó bien conmigo. Que me demostró su afecto. Hasta que te conocí. Me conociste y te casaste conmigo. Luego volví a repetir algo que ya había dicho antes. Quiero que vivamos juntos y felices el resto de nuestras vidas. Bien, pues hasta aquí la lectura de hoy. Estos dos capítulos, creo que han sido. Sí, dos capítulos. Ya estamos conociendo también a la familia de ella. Que supongo que ya por ahí estará... Bueno, la persona que mate a otra persona, ¿no? No puede ser de otra manera. A ver quién es. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra compañía. Y nos veremos en la siguiente. Que además, bueno, ya vamos por la mitad del libro. Así que pronto supongo que pasará algo. Muchísimas gracias por todo. Y hasta luego.